ORT informa. Un víctorense fue vinculado a proceso por los delitos de violación a la intimidad y violencia familiar en su modalidad de maltrato psicoemocional. Este es el primer caso de una persona vinculada a proceso por el delito de violación a la intimidad conocido popularmente como la Ley Olimpia, que fue aprobada el pasado 22 de octubre en el Congreso del Estado de Tamaulipas. El hecho ocurrió el pasado 10 de junio en las inmediaciones de la Colonia General Lucio Blanco en esta ciudad capital. El juez determinó que César F. deberá permanecer en prisión preventiva por el tiempo que dure este proceso y tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La exalcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el nombramiento de Américo Villarreal Anaya como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Tamaulipas. En el acuerdo, recaído tras la recepción de la demanda promovida por Ortiz Domínguez, se hace saber, entre otras cuestiones, que los actos impugnados son la designación del coordinador de defensa de la Cuarta Transformación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La demanda presentada por la exalcaldesa de Reynosa fue notificada vía electrónica al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas Todos de Morena. Arturo Díez Gutiérrez Navarro se convirtió este lunes en el precandidato a la gobernatura de Tamaulipas por Movimiento Ciudadano al presentar su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos de este partido en la Ciudad de México. Destacó que Movimiento Ciudadano es el único instituto político que ha persistido en mantener un cambio limpio de farsas y alianzas, porque se sabe que es la única alianza que debe ser con las y los ciudadanos. También agradeció a Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y a la militancia de la Gran Familia Naranja por confiar en él. Durante el registro a la precandidatura estuvo acompañado por el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Juan Carlos Certuche, el diputado local Gustavo Cárdenas Gutiérrez, así como dirigentes y militantes. Durante la temporada decembrina y de fin de año, es posible que la salud emocional de los adultos mayores se altere debido a diferentes circunstancias que los lleva a deprimirse, ante lo cual es recomendable que las personas de la tercera edad se mantengan ocupados, afirmó el presidente de Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS, Samuel Turrubiates Contreras. Explicó que también es una realidad que hay adultos mayores que salen de sus casas a trabajar o autoemplearse, pero no tanto por la cuestión económica, sino porque quieren mantenerse activos y ocupados o con una terapia para evitar pensamientos negativos y deprimentes.